¡Aaaaaaaaaaaa! ¡Oh! Muy buenas a todos, familia, sí, por... ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Y por fin llega el condumio! ¡Dios! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡La mamita fuego! ¡Oh, Dark Eula! ¡Cuánto tiempo, gente! Desde que vimos el vídeo Desde que vimos el vídeo de los Fatui ¿Os acordáis? ¡Madre mía! ¿Cuánto ha llovido, Genshin? ¿Cuánto ha llovido? Fue al final de Inazuma Antes de ir a Sumeru, ¿no? O sea, quiere decir Gente, 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 gente ¡Ja, ja, 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 ja! Gente, se viene con dumio, ¿vale? Lo primero Lo segundo Muy mal Muy mal Genshin Impact es Muy mal Arlequino, la portadora lunaciaga Directora de House of a House Que es Casa de la Hoguera Atentos Mirar, mirar en inglés Cositas Pero atentos Mirar en inglés ¡Bum! Lore Que sepáis Genshin Impacto Español Me parece muy feo Muy feo Que nos pongáis ¿Vale? Aquí En español La portadora lunaciaga Directora de la Casa de la Hoguera ¡Apañate, crack! Tío Una traducción con Ia O con Google O algo, ¿no? O sea, no sé Lo traduzco yo aquí Y lo copias Toma Mira, aquí lo tienes Cópialo Cópialo El El que lleva el Twitter de Genshin ¿Eh? El Community Este Manager O como se llamen ¿No? A ver, vamos a leerlo Vamos a leerlo en inglés Que aquí se lo han currado ¿Vale? Hasta el día de hoy Requino todavía recuerda Esa noche En la que fue nombrada Heralda por primera vez Subiendo las escaleras Y bajando Por la larga galería Sin nada que ver A través de las ventanas Excepto Un mundo de hielo Y nieve sin fin Mira como Andorra El viento cortante Gemía con fuerza Ahora Como risa alegre Ahora Como despedida sombría Con un sobresalto Arlequino volvió en sí Las alucinaciones De su memoria Se mezclaron Con los sonidos De conversaciones De la vida real Que la rodeaban El fuego del hogar Ardía con vigor Su suave calidez Invadía la habitación Y su luz roja Brillaba En los rostros De los niños Iluminando sus sonrisas Inocentes Y sencillas Si algún Transeúnte desinformado Tropezara En este preciso momento Seguramente Confundiría la escena Que tenían Ante ellos Con la de una familia Normal y feliz Pero justo Cuando Arlequino Levantó Su taza humeante Para tomar Un sorbo De té negro Hirviendo El reloj Empezó a sonar Y en un instante Las risas Y la alegría Que llenaban La habitación Desaparecieron Las llamas Parpadearon De modo que Por un momento La luz vaciló Los rostros De todos los presentes Mostraron Una expresión sombría Arlequino Volvió a dejar Su taza Se levantó Y en un tono Tranquilo y mesurado Pronunció Varios nombres Chapleu Estás Con Linné Recupera La inteligencia Requerida Foltz Tú Y Filiol Están de guardia Quédate atrás Y atiendo el hogar Sí, padre Sin una sílaba Redundante Ni un atisbo De vacilación Respondieron al Unísono No mucho después El fuego se había Extendido Y la casa quedó En completo silencio Sin nada que ver Excepto un rayo De luz de luna Que se infiltraba Asomándose a través De un hueco En las cortinas Sobre una taza De té Que se enfriaba Gradualmente Bueno No sé por qué Lo he dicho así Como si fuera Un narrador O alguna cosa Por el estilo Pero cada vez Más imbécil Disculparme No he dormido Son las 11 de la mañana Y me he quedado Aquí despierto Porque sabía Que hoy salía El Dream Marketing Y que probablemente Había condubio ¿Vale? Quiero decir Yo he hecho stream Esta noche Llevo despierto Como 18 horas ya Pero bueno No pasa nada ¿Vale? Por Arlequino Uno se sacrifica Quiero que entendáis Una cosa Dire Valemun Cuidado Vamos a ver Si en español Nos han puesto Una traducción Buena o mala La portadora Lunaciaga Si No Dire Lunaciaga Supongo que Más o menos No está mal La portadora Lunaciaga Directora de la casa De la hoguera Arlequino Es que no sé Ahora comenzaremos Con que tiene 40 nombres Y su nombre es real Será no sé qué Y el nombre que le llamaban En la escuela Será otro Y tal No sé si habéis visto El vídeo Que hizo un fan El fanmate ese ¿Vale? Que subía a Youtube De hecho lo podéis ver Es un vídeo que subía a Youtube Hace un tiempecito Hace un mes o así Muy bueno Que salía un poco Arlequino de pequeña Precisamente Como en la casa Esta de la hoguera Con la antigua persona Con la antigua persona Que lo llevaba Y al final Arlequino Pues de todos Los pobres niños Fue la única Que se convirtió En una pro Al final Se convirtió Ella en La madre La madame En la criadora De la hoguera Bueno De la hoguera De la casa De la hoguera Muy tope Os lo recomiendo Está hecho por fans No es de Olloverse No es canon No es oficial Pero el propio Olloverse Le dio el visto bueno Para que se subiera En el Ollofire Ese que suben varios vídeos Varios fanmates Por lo cual Le gustó Olloverse Vale Entonces Tenemos aquí Lo del título La portadora Luna Ciaga Directora de la casa De la hoguera Visión piro Esto ya lo habíamos visto Dentro del juego Que tenía una visión piro El personaje El diseño que nos han traído Sabéis que me encanta ¿Por qué? Pues es muy sencillo esto Esto es una ecuación Muy sencilla ¿Vale? No la han mancillado No la han cambiado No se han marcado Un escaramuch La imagen Que yo tengo En mi cabeza De arlequino Es esta Y esto para mí Es súper importante Porque Precisamente Algo que me molestó Me molestó a mí Luego a ti quizá Te gustó Hay gente que quizá Le gustó escaramuch Tal y como salió A mí el diseño anterior De escaramuch Me gustaba más El cambio que le hicieron Como evangelizado No me gustó Arlequino puede ser Que esté un poco evangelizada O que no era tan Mala Como parecía en un principio Como nos la pintaron Y que luego al final Era más buena Que un pan Lo único que sus métodos A veces eran poco ortodoxos Para conseguir Lo que fuera Necesario Por su Por su casa Por sus hijos O por Sus fines ¿No? O sea Arlequino es muy del fin Justifica los medios Pero vimos un arlequino Que no solo se preocupaba Por los suyos Sino un arlequino Que además Ayudaba a Fontaine Y que pues No parecía mala gente Cuando hablaba con el tabibito Y todo Al final de la misión De Arconte ¿No? Por lo cual Veremos qué pasa Veremos qué pasa Porque Por lo menos Me están dando algo A mí Que me encanta Va con una ropa Increíble Con un outfit Increíble ¿Vale? No me digas que no O sea Va a modo Got Literalmente Modo Got ¿Vale? Todo Toda ella Es Got ¿Vale? El peinado Es O sea El mejor diseño De personaje Para mí Desde No sabría deciros ¿Qué personaje Creéis que tiene Mejor diseño? Es que es muy De mi rollo Es muy De mi rollo ¿Sabes? Con un diseño Bastante agresivo Con un montón De cosas De pinchos Aquí Las mangas Estas Ahí El pelo Con triple color Queda muy bonito El color rojo Blanco Negro Queda increíble Queda súper bonito El peinado Está súper chulo Los ojos que tiene Con la cruz Son épicos Esos Rojos Rubí Que brillan Un poco Que se ven Como que Desentonan Con el resto Como rubí ¿No? Realmente O sangre ¿Sabes? No sé Me parece una pasada Me parece una pasada No sabría deciros Podría ser El mejor diseño A nivel Para mi gusto Para mi gusto Obviamente esto va a gustos ¿Vale? Hay personajes que son muy bonitos O que te pueden gustar mucho A mí por ejemplo Me encanta el ataque A nivel de diseño Es un diseño que me gusta mucho Chiao También me mola mucho La idea del personaje Yelan a día de hoy Me mola mucho La Maumi Shenge También me mola mucho Creo que hay muchos personajes Que tienen un diseño Que me gusta mucho Su idea Pero Ostras Si no fuera por Skirk Gente Porque Skirk A mí Skirk Ya os dije Cuando saliera Era C6 R5 No lo sé Pero C6 Seguro 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 Skirk Skirk Me puede ¿Vale? Me puede Skirk Pero después de Skirk Yo creo que sí que es el mejor diseño De personaje Mirarlo ¿Sí o no? Mirarlo Es que es increíble Es increíble El diseño que tiene esta señora El estilo que tiene Es una pasada Es una especie de Super Gruyote Sleis Sangriento En waifu Con los ojos Con la X Esta Super God Y Luego ese peinado Triple color Más exagerado Más Más Estilo asesino Parece la skin masculina De Diluc ¿Vale? ¿Sabéis la skin de Diluc Que vale? La buena La skin buena esa Que vale una pasta ¿No? Parece el traje De la misma Confección ¿No? Parece que le haya hecho El mismo El mismo Esto El mismo Ahora no me viene el nombre ¿Cómo se llama Las personas que hacen Que hacen Ropas Supongo que depende ¿No? Porque Están estilistas Y luego hay Modistas ¿No? O sea No sé exactamente Si estoy acertando el nombre O es otro Pero bueno En fin Parece que lo ha hecho La misma persona El de Diluc En rojo Obviamente Full rojo Y negro Y este full blanco Con negro Gris Algunas trazas Aquí como digo De rojo Etcétera Y bueno Luego tiene aquí Como esto Que es azul Que no sé exactamente Por qué No sé esto Que representa ni nada Pero parece como No sé No sé Creo que los personajes Que hay dentro del juego Actualmente El estilo que tiene El diseño que tiene Puede ser Probablemente El que más me gusta De verdad Estoy poniendo Esta imagen En pantalla Y os juro Que si me voy A imágenes anteriores Si me voy A imágenes anteriores Probablemente Deciría Que es el que más me gusta Probablemente Deciría Que es el personaje Que más me gusta Chiori está bien También ¿Sabes lo que te digo? Está muy bonita Sobre todo esta imagen Además que se ve Bastante Más colorida Y más bonita Que un Dream Marketing Como este Pero Pero uff Chetadilla Chetadilla De personaje Muy loco Muy loco Que guapo Esto Como si fueran Unas cuchillas En abanico Las faldas Son como unas cuchillas En abanico Son ultra Got Luego esto de aquí Que parece como si Estuviera ahí Una especie De yugo Una especie De yugo Ahí Como si la conectaran A lo del Cyberpunk 2077 Por aquí O algo La expresión Que tiene Faker Tío De La expresión Que tiene De De Badass Te miro Y te asesino Escúchame Esto es un personaje Genshin Esto es un personaje Esto es un diseño Con personalidad Esto es un diseño Con fuerza ¿Vale? Esto es un diseño Fuerte De acuerdo Un diseño Que Que te atrapa Tío Te atrapa Nada Increíble Arlequino Jugable Por fin Podemos hablar De que Arlequino Se viene En la versión 4.6 Algo que sabía El 99% De la comunidad Debido a los leaks Yo No había visto leaks Pero literalmente Todo el mundo Hablaba de ello Entonces yo Presuponía Que venía Arlequino Y tampoco Hacía falta Ver leaks Se hablaba De Arlequino Desde el principio De Fontaine ¿Por qué? Porque Arlequino Es el personaje Fatui Que estuvo más tiempo En Fontaine Junto con Tartaglia Pero Tartaglia Ya está jugable Por lo cual Era lógico Que si venía un Fatui Sería Arlequino No otro Que no tiene nada Que ver en la historia Yo que sé Dotore Dotore Se presuponía Que iba a venir En Sumeru Pero vino Scaramucci Que fue el verdadero Protagonista De la trama Y Dotore Simplemente Intercidió un poco Siendo un poquito El antagonista Incluso Para Scaramucci Fue incluso El villano Para Scaramucci Fue el villano En común Diríamos O algo así Pero bueno Arlequino Ya Está Confirmada Arlequino Jugable Arlequino En la 4.6 Amigos Solo tenemos que esperar Esta 4.5 De chill Muy de chill Si Pero solo tenemos que tanquear Un mes y medio De 4.5 Y tendremos A la momi En casa Tendremos a la momi Momento de ahorrar Gente Momento de ahorrar Hay que esperar A la momi Hay que conseguir A la momi Oh putupabo A mi no me gusta No pasa nada Tranquilo Ya tiro yo por ti Ya tiro yo por ti Escúchame Ahora faltará Esperar A ver si el personaje Es fuerte Ver que tal Funciona Y varias cositas Relacionadas con ya El tema del gameplay Y el tema del metagame Y lo empezaremos a ver De forma oficial Con la previa De la 4.6 Os quiero decir una cosa Antes de acabar Dos cosas De hecho Lo primero Fijaros Que si cambio Esta escena Y me voy a esta Estamos haciendo un sorteo De acheron Cada 300 subs Una más Como el de furinas Pero en vez de cada 400 Cada 300 subs Damos Una Acherón Más De acuerdo Que pasa Que igual que hicimos Con Con las furinas Si vosotros ganáis Y no os interesa El Hongkai Star Rail Podéis reclamar El premio Para Genshin Y os daríamos Un pack de 100 euros Y una bendición Que os serviría Por ejemplo Para Arlequino ¿Vale? Entonces Os dejo abajo En la descripción Mi canal de Twitch Porque muchos de vosotros Sé que os pasáis Muy de vez en cuando Quizá no os enteráis De que estamos haciendo El sorteo Y lo podéis ganar ¿Vale? Subí el vídeo Al canal de Hongkai Star Rail Sobre cómo funcionará El sorteo El sorteo será El día 30 Pero igualmente Los que estén suscritos A Twitch Aunque no estéis ese día Daremos un ganador Por Twitter Daremos un ganador Daremos un ganador También Por Discord Dos ganadores Por Discord De hecho Y el resto de ganadores Irán Pues para los que estén Ese día conectados En el stream Así que Si queréis Podéis suscribiros Gratis con el Prime O pagando O pues estando en el stream Quizá te cae una sub gratis Y pues mucha suerte a todos Aunque no juguéis Al Hongkai Star Rail Como digo Como me es igual Pagaros en Enshin O pagaros en Hongkai Star Rail Pues participar todos ¿Vale? Así que gente Eso era una de las dos cosas Y la otra Y la otra cosa Que os quería comentar Es que esta versión Probablemente sea Got Como todas las .6 Que hemos tenido O sea Las versiones .5 Casi todas Han sido un desastre ¿Vale? Casi todas Es ya una cuestión De secuencia ¿Vale? En Enshin Siempre ha pasado lo mismo Hemos tenido Versiones al principio Super Got Al principio de la región Luego se relajaba Luego venía el aniversario Nuevo Chino Y luego llegaba La peor época Después del aniversario chino ¿Vale? Lo que hubiera sido Por ejemplo En Enshin Al principio La 1.4 Que solo hubo Rosaria Y no hubo nada Luego la 1.5 Que fue cuando salió Eula Pero tampoco hubo nada ¿Vale? Y luego ya Entramos en la fase final De actualización Donde tenemos La isla del manzano dorado Nos llevan al esto Del circo de las Oceánidas Que está Entretenido Pero sobre todo Lo importante Es que estamos a punto De irnos a la nueva región Y es un momento De hype Es un momento De condumio Bueno ¿Vale? Entonces ¿Dónde estamos ahora? En la 4.5 La versión Después del año nuevo chino ¿Qué pasa? Esa versión Siempre suele ser Bastante skip ¿Vale? Pero la .6 Siempre suele ser Got Acordaros de Sima Creo que fue la 2.6 O la 2.7 Acordaros de la zona Esa súper guapa Que tuvimos En Sumeru También Muy buena Luego Ahora Al no haber tenido mapa En esta versión Llevamos mucho tiempo Sin un boss semanal Nuevo Llevamos mucho tiempo Sin Dan Slave ¿Vale? Y sin artefactos nuevos Ya toca Tocan Bueno, artefactos No sé si ya tocan Porque salieron los de Navia Puede ser que artefactos nuevos No salgan más O tarden en salir ¿No? No estoy seguro de artefactos Lo que sí que estoy seguro Es de boss semanal Llevamos con la ballena Desde que salió la ballena La 4.2 Entonces No me extrañaría Que para esta 4.6 Tengamos Nuevo boss semanal Nueva misión De Arconte Got Nuevo mapa Got Muy probablemente Tenemos Arlequino Got Y probablemente Puede ser que incluso Llegue Dan Slave Y esté relacionado Con Arlequino O alguna cosa así O sea Probablemente La 1.6 Va a ser La hostia Así que gente Daros este mes y medio De descanso Si queréis Porque luego Se viene El condumio Así que gente Like si os ha gustado el vídeo Suscribiros para más Y nos vemos En el próximo De felices Peace